Cuidado con entrar a los trapos que pone la extrema derecha. Porque esos trapos que apelan a las emociones, lo que buscan es ocultar que la extrema derecha trabaja siempre para los privilegiados. Franco robó, Pinochet robó, Bolsonaro roba, el PP ha robado y Vox, que viene del PP, ya ha empezado a meter mano a la caja. No es bueno odiar a la extrema derecha y menos a sus votantes, porque dificulta la tarea importante que es combatirles. Necesitamos la cabeza fría. Si bajas al odio, te ocurre lo mismo que cuando bajas a pelear con un jabalí al barro. Te terminas embarrado, sucio, y te gana, porque es su espacio natural. Y sea cual sea el resultado final, ya te ha llevado a su terreno y te ha comido un trozo de tu victoria. Tener memoria es necesario. No perdonar es nuestro derecho, pero convencer, eso es un imperativo democrático. Odiar es dejarnos derrotar por los profesionales del odio, que quieren construirnos un marco político donde mande la desconfianza y la falta de empatía. La extrema derecha usa la política de la confrontación y no quiere diálogo porque necesita enemigos. Por eso su política comunicativa es muy agresiva y dinamita cualquier consenso previo y termina reagrupando a toda la derecha en torno a su ideario. En Europa logramos civilizar a la derecha después de la Segunda Guerra Mundial y en España después de la muerte de Franco. Y vaya si costó. La extrema derecha les está regresando otra vez a sus condiciones salvajes. Gozan del apoyo los de extrema derecha de los medios de comunicación, porque generan espectáculo y porque los dueños de los medios creen profundamente en Vox. Se apropian de la patria como si fuera suya y siempre gritan que son los otros los que rompen España, aunque los que dijeron que había que fusilar a media España fueron ellos. La extrema derecha autoriza a cualquiera a defenderse de sus enemigos reales o ficticios y las ciudades se convierten en las cabezas de una ciudadanía asustada, en callejones oscuros llenos de gente que quiere matarte, que quiere robarte, que quiere convertirte. Reivindican las tradiciones, el patriarcalismo de esas familias que no se mueven, el catolicismo integral y los vinculan a usos antiguos del mundo rural. No, no, el mundo rural lo que necesita es un internet más rápido. No, ambulatorios, escuelas y más derechos para las mujeres y menos costumbres brutales contra los animales. El extrema derecha en España no entra en el discurso de clase, pretende superarlo, dice, y por eso la nación y la religión, su idea de nación y su idea de religión, más en concreto, son esenciales en su relato. Acercarse a los que no respetan los acuerdos de convivencia termina por arrastrar a los que sí lo respetan, porque se rompe la confianza. Si compartes mítines, alianzas, gobiernos con la extrema derecha, todos terminan desconfiando de todos y justificando el ser un perfecto hijo de puta. Hitler fusila a los sindicalistas idiotas que marcharon con los nazis el 1 de mayo de 1930. La extrema derecha asume la debilidad de la economía en crisis y la transforma en la debilidad del país. ¡Ay, España está débil! Pero nunca le echa la culpa a los banqueros, ni a los fondos de inversión, ni a los que defraudan. Ayer le echaba la culpa a los judíos, pero hoy prefieren echarle la culpa a las izquierdas, porque el dinero de los capitales judíos está mezclado con otros muchos capitales. Se ha hecho global y ya no tienen la nariz aguileña. En tiempos de debilidad, de incertidumbre, nos viene muy bien ponernos delante del espejo y gritarnos ¡Qué grandes somos! ¡Qué guapos somos! ¡Fuimos un imperio! ¡Pusimos de rodillas al mundo! ¡Cago en Dios! ¡Qué grandes somos! Y entonces coges una porra, un palo, un bate de béisbol y sales a buscar en el libro. En esa suma de mentiras, a la extrema derecha les da todo igual. Porque hablan de sentimientos, no de razones. Dicen que son constitucionalistas, pero patean a la Constitución de 78 constantemente. Porque la Constitución de 78 rompió con la unión franquista de religión y Estado. Incluyó la plurinacionalidad, hablando de nacionalidades y regiones. Autorizó a los partidos políticos que había prohibido el franquismo. Y subordinó toda la riqueza al interés general. Y por eso, estos que se llaman constitucionalistas, no pueden estar con la Constitución mientras que sean neoliberales. Cuidado, cuidado que se les han quitado los complejos. Y a nosotros nos toca argumentar entre los franquistas. Bienvenidos a la frontera del soberano. ¡Gracias!